Mi nombre es Guillermo, soy de Siena, Magdalena. Yo trabajo acá. Me toca trabajar mucho porque es bueno el trabajo. Como tengo muchos amigos, muchos, amigos camioneros, motos, pero yo me encargo de cambiar relevancia a las tractomulas, como lo pueden ver. Vengo, me gusta venir acá. Miro los computadores, me parece interesante. No entiendo, ¿será que entiendo? Como vengo todos los días y miro los computadores, me parece chévere venir. Soy amigo de la que en estos momentos atiende el Internet. Como trabajo cerca, digo, no sé, me parece aburrido. Él es sordo-mudo. Él es un chico muy tilo, muy bárbaro, lo admiro mucho. A pesar de su incapacidad de sordo-mudo, viene, abre Facebook, crea fotos. Él hace maravillas en Internet. Cuando vengo y veo los computadores, es vagano porque me comunico con mis amigos. Y yo me tiene sorprendida, la verdad, muy sorprendida. Sería chévere que, no sé, pues se le brindara alguna ayuda porque ya en realidad él sí la necesita y es un muchacho echado para adelante, de verraco, entonces pues sería muy chévere esto. Como saben que no, que soy sordo-mudo, tengo muchos amigos y son bien. Y la mayoría de veces se llevó a una tarea era como a medias. Entonces ya todo esto ha cambiado porque ahora aquí puede buscar en Internet y encuentra las tareas y encuentra toda la información que necesita, entonces pues puede hacer sus tareas como son y no a medias como las hacía. Entonces esto le ha facilitado mucho. Muchas veces cuando no tiene el tiempo para estar aquí en Internet, entonces imprime la hojita y desde su casa con más calma hace sus tareas, y todo esto. Queremos llevar Internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.